Francisco Burgoa, él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, es constitucionalista. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en este momento y permitirnos comentar contigo lo sucedido. Francisco, bienvenido, muy buena tarde. Gracias, Miguel Pepe, te mando un abrazo, muy buena tarde. Muy buena tarde, pues ya te leímos algunas de las reacciones que ha habido, la del secretario de Gobernación y de Mario Delgado, que expresan, lógicamente, el sentir en el gobierno federal, que seguramente mañana será comentado por el presidente de la República en la tribuna de la mañanera y también la visión de Lorenzo Córdoba. ¿Podrías leernos tú cómo lo estás viendo? Bueno, me parece que fue un ejercicio muy bueno de la Suprema Corte para garantizar el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes y a los reglamentos en términos de lo que es el proceso legislativo. Porque una cosa tiene que ser muy clara y ojalá así lo pudieran entender la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso que conforma Morena y sus aliados. Porque de ninguna manera el hecho de que ellos tengan una mayoría les da el derecho a que puedan estar aprobando leyes, violando los procedimientos legislativos. Esto es lo más importante, porque la Suprema Corte hoy no solamente estaba resolviendo un asunto, sino estaba defendiendo el orden constitucional frente a las arbitrariedades por parte de las mayorías parlamentarias, Morena y aliados, en ambas cámaras del Congreso. Desde ese punto de vista me parece totalmente positivo esta sentencia de la Corte, con nueve votos, se requerían ocho de once y afortunadamente todavía hubo uno más y solamente hubo dos votos en contra de Yasmín Esquivel y de Loretta Ortiz, que son dos votos en contra, que la verdad es que no sorprenden. Ahora, te quiero preguntar rápidamente. Se expresaron al dar a conocer si estaban a favor del proyecto del ministro Pérez Dayán, estaban a favor de declarar inconstitucional la primera parte del plan B, etc. Se expresaron, además del voto a favor o en contra de declarar la inconstitucionalidad con el marcador que tú acabas de dar, nueve a dos fue el resultado, a favor de que sí es inconstitucional. Se hablaba en algunos casos de lo que se llama voto diferenciado, voto particular, en fin, expresiones que los de a pie no entendemos claramente. Número uno, tenemos que tener en cuenta lo más importante. De los once ministros, nueve estuvieron a favor de que se declare la invalidez total de esta primera parte del plan B de la reforma electoral, al existir graves vicios en el procedimiento legislativo. Sin embargo, las consideraciones del por qué el ministro Alberto Pérez Dayán estimó que se violaron los procedimientos legislativos, no fueron acompañados de los otros ministras y ministros en su totalidad. De ahí que cada quien dice, yo estoy a favor de votar por la invalidez de este decreto, pero al mismo tiempo no compartía los razonamientos o los argumentos, y por eso es que se mencionaba la posibilidad de hacer un voto aclaratorio o un voto concurrente, y va en ese sentido, solamente hacer precisiones en cuanto a las razones del por qué cada ministro o ministra llega a la conclusión de que sí existieron graves violaciones al procedimiento legislativo. Ahora bien, ¿estos votos concurrentes, votos aclaratorios, votos particulares no alteran el resultado de la votación? Así es, definitivamente no lo alteran, solamente vienen a aclarar la postura o los razonamientos de las ministras y ministros que van a emitir este voto, digamoslo así, independiente de lo que es su voto en cuanto a declarar la invalidez de este decreto. Esto lo vamos a saber cuando se publique ya la versión definitiva, que en estos momentos el ministro Alberto Pérez Dayán va a elaborar lo que es el engrose, esta versión definitiva de la sentencia, para que posteriormente pueda ser notificada al Congreso y ya surta sus efectos a partir de ese momento. ¿Eso podrá ocurrir en el breve plazo, suponemos? Tiene que ser en el breve plazo, así como en el breve plazo, también se tiene ya que empezar a discutir y a resolver la segunda parte del plan B de la reforma electoral en la atención a las controversias y acciones de inconstitucionalidad que se han presentado. Exactamente, a eso voy. Decía hoy en una comunicación a través de redes sociales Lorenzo Córdoba, el expresidente consejero del Instituto Electoral, ya terminó su periodo, decía que es encomiable la muestra de autonomía por parte de los ministros, en su mayoría de la Suprema Corte, nueve de ellos. Dice, esto anticipa el destino de la segunda parte. ¿Tú lo ves de esa manera? Sí lo veo de esa manera y, número uno, yo creo que es importante rescatar las expresiones, los razonamientos que emitió el ministro Javier Lainez. ¿Por qué? Porque él es el ministro ponente, quien va a presentar en próximos días o en próximas semanas, yo esperaría que sea en este mes de mayo, cuando el ministro Javier Lainez presente su proyecto de resolución respecto de las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado respecto de la segunda parte del plan B y tiene que analizarse también desde la forma. Lo que hoy ocurrió, que fue un análisis de la forma. Cualquier norma que sea aprobada tiene que cumplir plenamente con todos los pasos del proceso legislativo. De ahí que no sea válido afirmar que porque Morena representa a la mayoría en el Congreso y representa a la mayoría de la ciudadanía, ellos pueden hacer lo que quieran. De ninguna manera, por eso vivimos en un país que tiene un estado constitucional y de derecho y los ministros y las ministras van a ser los guardianes y los garantes de la Constitución. Francisco Borgoa argumenta a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, que este resultado, este fallo de la Corte, es un atentado a la división de poderes. Es más atentado a la división de poderes los comunicados de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República estar presionando a las ministras, a los ministros para que pudieran emitir su resolución, sus votos, en el sentido de defender los proyectos de la 4T. Esto de ninguna manera y la verdad es que son desafortunadas las declaraciones del secretario de Gobernación, del presidente de Morena, de la Consejería Jurídica de la Presidencia y creo que sin tener una visión a futuro van a ser expresiones que van a provenir de la boca del propio presidente de la República en su conferencia de mañana. Ellos tienen que respetar la división de poderes. La Corte de ninguna manera está asumiendo facultades que le corresponden al Congreso. La Suprema Corte no legisla. La Suprema Corte va a revisar los actos que provengan del poder legislativo y si esos actos del poder legislativo, procesos legislativos que se aprobaron normas, si tienen vicios en el procedimiento, entonces la Corte decide simplemente declarar su invalidez. Ya ni siquiera pudo entrar al fondo de estas dos reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, porque en la forma, en el procedimiento, hubo graves violaciones suficientes para que se declare la invalidez. Después de esto, ¿qué recursos tiene el presidente de la República, la presidencia de la República, la consejería jurídica? Porque hoy hablaba Dan Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, del Plan C. El Plan C se ha referido ya al presidente de la República, López Obrador, en días pasados, en tiempo pasado. Se ha referido como al momento de la votación del federal en 2024 para que las cámaras tengan mayoría calificada. Es la esperanza de la presidencia en este momento para la continuidad de la 4T. Jurídicamente ya no hay ningún recurso para presentar ante la Suprema Corte con el propósito de impugnar la resolución que hoy conocemos fue de esta invalidez de la primera parte del Plan B. No existe ya ningún recurso jurídico que tenga a su alcance el presidente de la República, la consejería jurídica, ni legisladores. Nadie tiene ya ningún recurso. Ya es una sentencia definitiva. Nada más esperar a que se haga la notificación oficial al Congreso de la Unión. ¿Qué es lo que queda inválido, entonces? Queda la ley de los administradores públicos que les autorizaba a participar sin llevar ninguna restricción. Y queda también invalidada la ley de comunicación social. Así es. Eso es lo que queda anulado en estos momentos de acuerdo al voto de nueve ministros de la Suprema Corte. Lo que viene va a ser la discusión de las otras cuatro reformas a las leyes, que es parte de la segunda parte de este Plan B de la reforma electoral. Y por eso es que el presidente no tiene ningún recurso jurídico en contra de la decisión de hoy y solamente tendrá a su alcance este recurso, este plan político, su llamado Plan C, que pretende, como ya lo comentabas, Pepe, que en las elecciones del próximo año puedan lograr con sus aliados una mayoría calificada en el Congreso. ¿Qué falta, entonces, por discutir que está siendo impugnado por los partidos políticos, por las bancadas, legislativas, en fin, qué queda pendiente? Quedó derogada, pues, la ley de comunicación social que permitía gastar dinero en recursos para apoyar a un candidato determinado. Queda prohibido, pues, que los funcionarios puedan dedicar su tiempo y recursos para apoyar a los candidatos. ¿Qué es lo que falta por discutir y, en su caso, prohibir? De la primera parte del Plan B, de ahí ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que discutir. Lo que queda pendiente, y el ministro Javier Lainez es quien va a ser el ministro oponente, ahí lo que queda va a ser las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, todo lo que implica la reestructuración del INE, el despido masivo de miles de trabajadores, además de lo que es la desaparición de los institutos electorales locales, los OPLES, como se les conoce, también las reformas a la Ley de Partidos Políticos, reformas a la Ley del Poder Judicial de la Federación, porque se están eliminando o se están, de alguna forma, juntando juicios electorales para que lo resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también la expedición de la nueva Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral. Esas son las cuatro leyes, hay reformas en tres, y hay expedición de una ley nueva, la Ley de Impugnación en materia electoral, que es la que está pendiente, y esto tiene que ser de forma urgente que lo puedan resolver y conocer. ¿Por qué? Porque en estos momentos, por una parte, el plan B de la reforma electoral, en segunda parte, establece que el proceso electoral va a iniciar en la tercera semana de noviembre de este año. Pero la ley anterior establece que el proceso electoral va a iniciar en la primera semana de septiembre, y de acuerdo a la Constitución, se tienen hasta 90 días antes de que inicie el proceso electoral para llevar a cabo cualquier modificación al marco jurídico electoral. De ahí que es importante tener una certeza jurídica respecto de cuál es la legislación que debe de atender el INE para la organización del proceso electoral del año 2024, y sobre todo que haya una certeza jurídica, tanto en la parte de la organización, desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista administrativo. Pero todo eso tiene una fecha límite. Es decir... La fecha límite... Sí, es que ahí es... La pregunta, Pepe, es sumamente importante, porque la fecha límite, de acuerdo a la ley electoral anterior, tenía que ser el primero de junio. Es decir, estamos ya tres semanas de que llegue esa fecha. Pero si no, de acuerdo a la ley electoral con las reformas, implicaría que cualquier modificación tendrá que llevarse a cabo en agosto. Pero yo no quiero imaginarme el supuesto en que lleguemos al mes de junio o julio o agosto y la Suprema Corte apenas esté resolviendo si es o no es constitucional esta segunda parte del Plan B. Y si llegara a declarar su invalidez, estaría poniendo un gran tema sobre la mesa respecto de la validez o no de una sentencia que podría invalidar un marco jurídico cuando ya se estaría a punto de iniciar en el mes de septiembre. De ahí que no hay que llegar a ese escenario de interpretaciones y la Corte, yo esperaría que en este mes de mayo, pueda resolver la segunda parte del Plan B y eso nos daría una certeza al marco jurídico electoral y a todo lo que tiene que organizar el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales. Gracias, Francisco Borgoa, por la cátedra constitucionalista que nos acabas de proporcionar para entender muy bien en dónde estamos y de qué estamos hablando. Que estés muy bien y esperemos volverte a consultar pronto cuando haya necesidad de que nos orientes con tu opinión. Con mucho gusto, mi querido Pepe, te mando un fuerte abrazo y muchos saludos para ti y para tu audiencia. Gracias, gracias.